El día sábado de la mañana ¿Hace cuánto tiempo salía su hijo ya a pesca? ¿Hace cuántos años se dedicó a pesca? Él ha trabajado de chibolito ¿Qué edad tiene ahorita su hijo? Tiene ya 20 años ¿Desde hace varios años se dedicó a pesca? Sí, nunca le ha pasado nada ¿A usted ya hizo la denuncia respectiva? Sí, pero en Buenos Aires Pero en Capitanía La Capitanía sí me está apoyando Pero la policía no me está apoyando Anoche venía mi amiga que es doctora Y dice que ella es peligrosa Yo nunca he vivido por ahí Solo al Dorado no me ha ido ¿Pero a esa zona es primera vez que iba a su hijo? ¿O ya ha ido en otra zona? Mi hijo todo el tiempo ha trabajado ahí Con la preocupación al ver que su hijo no llegaba a casa El día sábado al promediar las 11 de la mañana Los familiares fueron en busca del joven Dándose con la ingrata sorpresa De encontrar el bote en la playa Atahualpa Totalmente desmantelado No encontraron el motor y partes de las redes Pero para Sonia no sería sospecha de robo Nos echaron la neta y decía ¡Ay! Dejen ahí Cuando nosotros hemos ido cerca a las 10, 11 Creo que hemos llegado para allá No había motor, no había redes, no había nada Cala, tinto ¿Y el pantalón? ¿Se presuna entonces? ¿Qué presuna usted? ¿Que lo han agarrado ellos mismos? ¿Ha sido un robo? No sé Mi esposo dice Él dice que se ha caído Pero ya lo hubiéramos encontrado ¿No le parece? Ya son Va a tener video Jueves, viernes, una semana Ya debería estar ahí Dijo para mí que él Se habrá o se habrá roto Porque cuando ha levantado la red Se habrá roto ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¿Estás ahí? Él dice que está ¿Crees que hacer una forma La técnica Es la técnica Se habrá길 Sé En La técnica Es el Gracias. 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 Gracias.